Yo no te daré de ella, que no sea no poderla Porque ella me traicionó, que no seré no poderla Eso me duele, que no pueda querer No, ya yo no vuelvo a querer Como yo la quise a ella No quiero a otra mujer Pero si algún día yo me enamoro Le pido a Dios que me ayude A olvidar ese odio A ver la gente la deje No se escuchan esa palma A ver Pa, 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 pa Como dice Anda, dame tu cariñito Lo necesito Anda, dame una miradita No se me viva Eso es Dame tu cariñito ¡Venga, venga! No sé por qué duele el amor No te correspondes No sé por qué duele el amor No me correspondes Yo no te quiero más Pero tú no quieres Yo no te quiero más Pero tú no quieres Eso a mí, eso a mí, eso a mí me está matando Eso a mí, eso a mí, eso a mí me va quemando Eso a mí, eso a mí, eso a mí me está matando Eso a mí, eso a mí, eso a mí me va quemando No te quedas de la cabeza, no te quedas de la cabeza, te puedes darme una vez, no te quedas de la cabeza, si me tienes el sol, porque no te quedas de la cabeza, si me tienes el sol, hoy sé que no me gustaba de tu cariño, no necesito, me parece una miradita, no sé carita, me parece la dimensión, no necesito, me gusta de la cabeza, no sé carita. La que se suelta, bózalo, es la cosa 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 La que se suelta, bózalo, es la cosa